Hola que tal, espero que estés muy bien, mi nombre es Gustavo Osuna y el día de hoy me encuentro aquí en la playa Cerritos para mostrarles un poquito de cómo está de gente, de hecho yo pensé que se llenaba un poquito menos porque la verdad siento que esta playa no es tan para nadar y menos si vienes con niños, pero bueno el sol ya está potente, de hecho siento que me veo un poquito más morenito que ayer y pues les voy a dar un pequeño recorrido por esta zona que es entre, no sé exactamente dónde estoy, de hecho la calle donde me estacioné ni siquiera tiene nombre, pero bueno es antes de llegar al río, muchísimo antes y es un poquito después de península, entonces aquí andamos mostrándoles un poquito de cómo está Mazatlán. 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 ¡Atención! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuídense mucho. Sigue en la playa. No dejen basura. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.